Pichón, hay muchas novedades que llegan desde el área de salud, principalmente una vinculada con una charla. ¿Qué tal? Buen día, gracias por recibirnos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va Lucas? ¿Todo bien? Sí, queremos informar que el sábado 7 de junio, aproximadamente a las 15 horas, cuando termina de realizar el consultorio externo la doctora Susana Albano, diabetóloga, va a dar una charla cuyo título es ¿Se puede prevenir la diabetes? O sea, es toda una pregunta y todo un tema, se va a saber en la misma charla. Lo importante es que queremos convocar, no solamente a los pacientes que sufren esta enfermedad, sino a aquellos que son hijos de estos pacientes cuya enfermedad tiene una importante carga hereditaria, y bueno, que si los padres que son portadores de esta enfermedad pueden llevar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, pues se dispersa la carga hereditaria a nivel familiar, y bueno, todos aquellos que sospechen de que pueden ser, o los que no están dentro de ese grupo, que también puede producirse por otra etiología, el tema de la diabetes, que es muy habitual, muy frecuente, y bueno, se puede prevenir. Hay que escuchar a la doctora Albano que va a dar una charla muy interesante, muy bien preparada la charla, va a ser muy interesante. Creo que la vamos a hacer en el salón municipal, el salón de actos municipal, y bueno, si no fuera así, lo diríamos en su momento. Eso para mí es muy importante que sepa la gente de las heras. ¿La doctora ya ha comenzado a atender? Sí, sí, empezó, ya es la segunda vez que vino, vino una vez por semana, y sí, con mucha afluencia de pacientes, vienen enfermos algunos que vienen a ver, porque tienen sus familiares directos con la enfermedad, para prevenir justamente, no ser en un futuro un diabético, una persona enferma se puede prevenir, entonces vienen a consultar, sí, sí, con total, no digo éxito, porque parece, pero viene, sí. Pichón nos decía que hay muchos proyectos, algunos a mediano plazo, como tal vez la construcción de la sala para el tomógrafo, y otros a corto plazo, vinculados con la guardia, contanos un poquito. Y bueno, a corto plazo, sí, comienza, por ejemplo, este martes comienza la guardia de pediatría, o sea, vamos a tener una pediatra, que va a estar 24 horas en el hospital, junto con los demás médicos. Bueno, los servicios que van a salir en el diario local, que ya empezaron de diferentes especialidades, en Villar, como importante, es que tenemos una guardia médica que nunca hubo en la historia de la localidad de Villars, una guardia médica, empezó la cardióloga los días martes, la doctora Morle. Hemos llevado equipos, equipamiento inicial, digamos, en esta nueva etapa de la salud pública, en esta gestión, laryngoscopios, zambú, que son elementos para reanimar a una persona con un problema de paro cardíaco, o tener que actuar. Al haber médico, por supuesto, que estén los elementos, para que, ya que está el médico y la enfermera, que tener los elementos básicos para reanimar a una persona. También, ya estamos casi ahí por conseguir un móvil de traslado para Villars, porque bueno, por ahí, a veces los números nos dan para tener una ambulancia a cero kilómetros, pero algún día se logrará eso. Pero bueno, van consiguiendo las cosas palatinamente. Son muchas las cosas, ¿no?